Pero, nene de las nenas, Ricky Santana. ¿Ese es el original? ¿El original no hay copia? ¿Ese no hay copia? ¿Puede ser el extra creepy o el fórmula clásica? No hay copia. Allí salieron a recibir castigo Ricky Santana y Red King que se defiende allá contra Donis. De los Heartbreakers, Apolo castigando a Ricky Santana. Indumentaria para esta lucha callejera. Bueno, y Ricky Santana ahí con un gran parecido a Geraldo. Pero no a Geraldo el cantante, sino a Geraldo el matapuercos de un pueblo de por allá. Ese agrocero. Ahí está el envío de cuerda a cuerda. Es para Apolo. Golpe certero a la frente por parte de Red King. Mientras que con una fusta está castigando allí Ricky Santana, Donis, abajo del ring. Bueno, ahí tenemos a Ricky Santana con una fusta. ¿De dónde la habrá sacado? Yo creo que es medio kinky, por eso anda con esas cosas así. Yo creo que es de lo que le gusta, es estar amarrando a las mosaicas y pegarle con latiguitos eso y que le peguen cigarrillos eso. ¿Masotitos así? Sí, yo creo que sí. No, no. Esto la trajo muy especialmente para castigar a los Heartbreakers como lo está haciendo. Lo está tratando como corsegues, como caballos. Limpiando con esa fusta a la espalda de Apolo ahora. No, porque pelea limpio. Esto es una lucha callejera, aquí vale todo. Esto es callejera porque... Porque Nico Santana parece una callejera, no porque... Sí, está bastante bien. Allá se está yendo usted de la rama. Usted se parece a Chica. Y si no estaba arriba, estaba abajo. Bueno, y si Tanchán ha hecho pelo, ¿qué ha hecho Chica? ¿Hecho lana o ha hecho pelos? Sigue la acción. Usted no se aguanta por usted. Qué barbaridad. Bueno, ustedes que nos están viendo, ustedes sabrán decirle el mensaje de usted. Pero aquí yo no pido la respuesta. Sigue los golpes de parte de Ricky Santana y Reckin sobre los Heartbreakers, campeones mundiales de pareja. Sigue el castigo. Sigue Nico Santana, el traidor, abusador este. Con el látigo ese, pegándole, con el fuente pegándole a los pobres indefensos Heartbreakers. Bueno, y le sonaron las campanas a Reckin. No se preocupen por esas interrupciones, son problemas acá que estamos sufriendo, perfectos técnicos. En nuestra cámara de edición. Eso que estamos viendo fue un close-up de Carlos Colón y por eso se vio todo negro. Pero no es que andan pensando de que... De que se puso negro. Se puso negro, era un close-up de Carlos Colón. Sigue repartiendo golpes a Ricky Santana con la fusta. Los ha moldado a su manera Ricky Santana. Reckin buscando para castigar a Donis, mientras que pide clemencia a Pollock. Patió sorpresivamente al pecho y a la cabeza a Ricky Santana. Ahí como duele cuando le pegan así a Ricky Santana. También recibió golpe bajo allá a Reckin. Ahora encuentran allí, le entregaron un palo de golf a Donis y empieza a castigar. Bueno, ahora sí estamos parejos. Observen cómo castiga al cuello con el bastón de golf. Que se lo entregara su protector, su representante, su manager. Kevin... Casey. Y en los castigos de parte de Donis, la situación es invertido para el lado de los heartbreakers. En esta lucha callejera, mientras que Ricky Santana sigue manifestando. Le rompió la frente ahí a Apolo cuando salió a Donis a devolverle los castigos. Que le había propinado con la fusta, Ricky Santana. Apolo sintió el golpe que recibió en la frente y tal vez me parece que estoy viendo como... Está sangrando a Apolo. Está sangrando. Pero vamos a ver qué le van a hacer ahora. Le pegan una vez más con el palo de golf a Reckin. Suben a Ricky Santana. Observen ustedes. Vio sangre a Apolo en su rostro y peor es su enojo ahora. Se molestó bastante un hombre que tiene un rostro tan atractivo casi como el mío. Verse así mutilado por culpa de este cubano traicionero, cobarde, maña perro, salta para atrás de Ricky Santana. Pues debe ser, dice bastante. En eso yo creo que usted sí se parece a Ricky. En eso, todo eso que usted dice. Usted se parece a todo el mundo. Usted es... Salta para atrás, baña perro. ¿Ah? Pero le voy a decirle a Ricky Santana el insulto más grande que se le pueda decir. Ricky Santana, panameño. Eso le dolió, le dolió. Eso sí que le dolió. Gracias. Me dijo que me va a esperar en el parking para me traer mi patada. Para el mío, golpe certero a la frente de parte de Adonis para Ricky Santana. Toque de espalda a uno, hay protección de cuerdas ahí. Pero el castigo es endemoniado contra Ricky Santana de parte de los Heartbreakers. Allí sacan del camino a Redskin para encargarse única y exclusivamente de Ricky Santana. Esto se rompe corazones. Un saludo también a Iván que estaba por ahí. Salió en cinta, salió en cinta, Iván. ¿Usted cree que Iván lo ponga a hacer gárgara de una cachetada? Ahí el golpe nuevamente con ese bastón de Kevin Casey al pecho de Ricky Santana. Bueno, y sigue Nico Santana sufriendo. Ya lo tenemos ahí bastante malas condiciones con esas botas que compró en el second en Miami que le costaron 12 dólares. A Redskin no le han permitido mayores libertades, pero hasta Kevin Casey está golpeando a Ricky Santana cuando el árbitro estaba descuidado. Bueno, esto es una lucha callejera que pueden hacer lo que quieran. Ahí le dieron en la frente con todo la parte de metal del palo de golf a Ricky Santana. Y ahora lo estrellan al poste. ¡Qué manera de golpear! Bueno, y sonó hueco, ya que... ¡Durísimo de Apolo para Ricky Santana! Sonó con eco, ya que como la cabeza de Santana está vacía, pues sonó como con un eco. Ahí lo sostiene Adonis. Empieza a sagrar Ricky Santana. Estrellan el hombro derecho de Redskin y Kevin Casey. Todos los heartbreakers Kevin Casey la han tomado con Ricky Santana. Le están dando lo que... No le están dando consejo, le están dando es duro. Bueno, y la cara de Ricky Santana parece la pila de agua bendita. Todo el mundo mete la mano y le da descachetadas. Ahí está el rostro ensangrentado también de Apolo. ¡Qué manera de sangrar de Apolo! Se enfurece allí con Armandito Salgado. Miren el rostro de Ricky Santana. Lleno de sangre. Y sigue la desbastadora acción contra Santana en una esquina neutral. Bueno, tenemos a Santana, ya está bastante maltrecho, sangrando. Parece un cerdito de esos que están en la carnicería, todo desbaratado. Y una camiseta de un gimnasio que le debe haber robado a alguien, porque obviamente nunca ha ido a un gimnasio. ¿Y de qué considera que es la preparación física? Mira, tiene hasta los cuernos, tiene unos cuernos en la camisa. Se siente muy orgulloso de lo que es y tiene sus cuernitos ahí en la camisa para que diga... Esa es la marca de... Cornudo y qué. ¿Cómo? Dice él, soy cornudo y qué. Lo alcancé a leer. ¿Usted es cornudo? Estoy hablando de Santana. Quién es el que tiene los cuernos. ¿Usted? Aparte de que usted... ¿Usted es cornudo? No sé cornudo. Sigue los castigos contra Ricky Santana, también de Kevin Casey, ya son tres contra uno. Mientras que a Redskin lo sacan del camino. No quieren nada con Redskin, sino maltratar a Ricky Santana. Bueno, el asunto es con Santana, ya que como es cubano, hay que acabar con los cubanos. ¿Por qué sabías tú que Judas era cubano? ¿Cómo que la... No le hagas burda a Santana. Hablando con usted, chico. Santana se la va a mentar. Hablando así, hablando peto, chico. Ahí responde Ricky Santana, pero no hay manera. Las oportunidades son mínimas para Ricky Santana, que es enviado a las cuerdas. Viene en el retorno, trate de pasarlo, lo hace. Golpe bajo para Apolo. Bueno, y sonaron las campanas de la catedral cuando... Con ese golpe que le dio Ricky Santana, el tramposo este que tiene una fijación con esas partes de este hombre que le ha pegado de esa manera. Esta envidia. Entró Rekin a rescate, golpeando a Apolo también. Adonis al cuello. Sigue respondiendo Rekin, que estaba fuera de acción. Lo habían golpeado, lo habían tenido afuera mientras golpeaban a Ricky Santana. Ahora entró Rekin a repartir castaña estrella a la cabeza de los Heartbreakers. Ahí lo toma a distancia Ricky Santana, es en carga de Apolo y empieza el intercambio de golpes a Rivalry. Viene las cuerdas Adonis, el choque de hombro por parte de Rekin. Bueno, y fuera del cuadrilátero se dirige aquí Rekin con Adonis, mientras adentro Apolo trata de quitarle la bota esa de 5 dólares que compró Ricky Santana. Ya bajaron 7. Se ha lastimado aquí contra la esquina y el tramposo de Santana está utilizando esa bota. La tiene en la mano, lo lanza contra la cuerda. Viene en el retorno, lo pasa y asesta un taconazo a la frente de Apolo. Con trampa, eso fue trampa. Y los ganadores de esta lucha callejera, Rekin y Ricky Santana, cuando sigue, miren el rostro de Ricky Santana, totalmente ensangretado y esta riña no termina. Bueno y la cosa sigue y ahora sí es que se le va a poner la cosa buena, se llevarán la victoria, pero no se van a disfrutar mucho porque yo sé lo que le viene. Miren nada más, le están pegando con su propia bota barata a Ricky Santana, tenemos con una cadena, le van a arreglar la carita para que se vea lo más bonito. Vamos a arreglarle una colbata de metal aquí a Ñico Santana. ¿Qué van a hacer? Como está un poco mojado, el hombre pues lo van a tender a secar un poquito. Ahí lo tienen, cobardemente, lo saben que con la cadena peligrosamente lo están colgando a la soga superior, observen. Lo tendieron a secar para ver que se seque, lo está atendiendo el cubiche este, mientras tanto aquí Rekin trata de salvar a su carnal, pero le es completamente imposible. Tienen colgado peligrosamente con la cadena al cuello a Ricky Santana, mientras que a Rekin le sacuden el cuero en la cabeza. Despiadado esto, Heartbreaker. Observen cómo está Ricky Santana, miren ese rostro totalmente ensangrentado. El de Ricky Santana. Bueno y me alegro que le hayan dejado en tan malas condiciones a Santana, ya que se lo merece. Se lo merece porque es cubano, se lo merece porque es un traidor, porque es un cobarde y porque fracasó en el casting. Bueno, eso se lo tengo que agradecer porque entonces me tocó a mí. El fracaso de Ricky. Si uno sirvió para el casting, pues me llevan a mí. Y aquí fracasó porque no entra usted en combate callejero. Sería magnífico. Le están dando de cuero a Ricky Santana con los fajines de los Heartbreaker. Y parece que la guerra, el castigo estaba dirigido a Ricky Santana, que está muy mal colgado de esa cadena. Ahora se quita a Donis, su fajín, pero prefiere entregarle una cadena extra para que con la cadena le den en la frente a Ricky Santana, que se le confunde el rostro totalmente ensangrentado. Bueno y así me gusta ver a Santana, bastante acabado. En Dos O'Fox, ya esto se acabó. ¡Gracias!